Mientras tanto, en las noticias de las elecciones Quiso salir a correr y terminó como presidente de mesa ¡Ala! ¡No! ¡Pobrecito! Oye, tal vez no te lo diga tan seguido, pero... ¡Joder! ¡Joder! ¡Ups! ¡Qué ofensa! ¿Eh? Muchas gracias. ¿Y ustedes se casaron con el amor de su vida o con el papá de sus hijos? ¡No, al revés! El amor de mi vida se casó con otra. ¡Ala, no! ¡Qué chingados! ¡Soy pintado, ¿qué? Hola, amigos. Ya aprendí a hablar japonés. Esto es de fábula. Hola, a... hijo. ¡No! ¡Qué jodas, su madre! ¡Ay, dice que los amo mucho! Que buena onda. En otras noticias noticias... Así serían mis memes. Mis... Mis... No, mis frases. Mapas noticias noticias... Mapas noticiasas... Pero está bien. Gracias a la linda gente que... ¿Cómo va, mi lexy? ¡Ah! De allá, acá, un éxito, yo lo hago ¿Qué? Joven de 15 años inyectó mercurio para convertirse en un X-Men ¿Qué? El menor también permitió que arañas lo mordieran para obtener los poderes de Spider-Man Están locos Perdónen la palabra, pero qué tarugo ¿Y cómo es la delincuencia en tu país? Esa es una excelente pregunta Un hombre se roba palomas de la plaza San Francisco de Guayaquil ¿Qué? ¿Chin nos pasó? Mi novia me pide que sea claro Pero yo soy... ¿Por qué palomas? ¡No! ¿Chin nos pasó? Mi novia me pide que sea claro Pero yo soy color cartón ¿Qué? 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 ¿Es pa para hombre? ¿Oye qué? Esto es de fábula Mientras tanto, en YouTube Luisito comunica Compré Venezuela con un dólar ¿Qué? Nah, qué me... Eso me insulto Golpéalo, viejo Golpéalos a todos Estoy molesto ¿Sabes cuál es el problema? Es que sueño contigo Y me despierto sin ti Ala, no El mío es al contrario Sueño ser libre Y me despierto con mi esposa Bueno Yo con la chica La chica que se siente atraída hacia ti Acagón What the fuck Coche para hombre Edición 4x4 No me gusta el coche Llévelo, llévelo Necesito uno de esos No necesitas Chicos, listo para mi examen 1% de conocimiento 99% de fe Qué triste La fe, la fe Lo más lindo de la vida Otra noticia Noticias Noticias Cuenta pues ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Otro Él es Dan Sur El rapero que se implantó cadenas en la No, no, no Qué malo Ah, está loco Así que es un soquete ¿Cómo es esa weá? El que el próximo semestre van a haber clases presenciales ¿Es real? ¿Cómo voy a ser la weá, hermano? Si yo estoy con arresto domiciliario ¿Cómo seré presidente? Antes de criticar a un creyente del horóscopo Ponte en su zapato Ay, ay, ay Eso no son de Gémini Ey Payaso Mi mamá Solo no te vayas a tatuar pendejadas Por favor Yo A ver, ¿qué tatuaste? Eso, Tilín No Vaya, Tilín Guau, Tilín A la mierda, Tilín Agárrate que lo mato Te mato Te mato Te mato usted ¿Cómo se va a tatuar eso? Eres una hija de tu puta madre Chicos, aguanta Tenemos un impostor Estoy traumatizado Respondió a tu historia Uy, eres perfecta Tienes todo Es un mujerón Chale, hasta novio No No, no Tiene novio, no Bro ¿Puedes ir a checar si está mi bici ahí donde lo amarré? Ahí sigue, no te preocupes Por cierto Excelente estrategia Esa de quitarle la rueda trasera Fue más fácil que quitarle un dulce a un bebé prematuro Te rompe el vaso Uy, uy, uy Uy Meseo Bueno a limpiar Cirujanos Es un tío entendido obvio No 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 ¿Qué? 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 Delincuentes armados Asaltan panadería Y hasta se ponen a atender a los clientes Qué buena onda Podemos hacerlo en la cama Rico En el sillón Rico En el piso Rico En el auto Bien Lo importante es dormir Claro, ¿ves, chicos? Claro ¿Saben qué? Son unos depravados Disculpe, señor Sí Pero, ¿qué podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% De su capacidad cerebral? ¿El 100%? A ver, diga ¿Estás escuchando? Oye, sí ¿Qué está haciendo? No entiendo nada Ah, ya entendí Genial Genial, ¿eh? Y aunque usted no lo crea Embarazó a su compañera de trabajo Y no quiere responder Según él Fue un accidente laboral ¿Qué? ¿A cuánta qué? Sí, cómo no Bueno, usen la imaginación, por favor A tu novio Le dicen el apóstol Pedro ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a cada rato te niegas Confirmo Amigos El próximo 15 Haré una pequeña noche mexicana En mi casa Ah, ya quiero A partir de las 7pm Habrá comida típica de México ¡Qué rico! Como pozole, tacos, tostadas ETC, ETC, ETC ¡Qué rico! Le quiero Quien guste Puede hacer lo mismo Pero, ¿me invitará? A cagón A cagón Dos bien mejores goles de maladros ¡Ah, Chávez! Yo, hablando con cualquier mujer Ten, se te cayó Confirmo Ah, el corazón de piedra Todos se burlan de mí por gorda Soy tu hada madrina Pídeme un deseo ¡Uy! Te voy a decir lo que quiero Quiero tres hamburguesas ¡Qué no! Tres hamburguesas ¡Ah! Matadas y listo, panzas ¿Pansas? Pero si es su hada madrina Se lo dijo Que deseo que ni hice hamburguesas Buena Buena Y ahora me pregunto ¿Lo habrá hecho a propósito O le salió? De locos ¡Adiós! 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 ¡Gracias!